Good morning, my children. Welcome to your English Class this week. Buenos días, mis niños. Bienvenidos a su clase de inglés esta semana. Quiero iniciar felicitándolos a todos por el buen trabajo que desarrollara. Gracias por esos videos tan lindos donde pude evidenciar el compromiso y la colaboración de todos los papitos. Me divertí mucho viéndolos a cada uno de ustedes, haciéndose trabajo tan bonito. Ok, now let's start our class. Ahora empecemos nuestra clase. Hoy vamos a aprender un nuevo vocabulario. Dolor de estómago. An earache. An earache. Dolor de oído. A headache. Dolor de cabeza. A cold. A cold. Resfriado. A toothache. Dolor de muela. A sore throat. A sore throat. A sore throat. Dolor de garganta. Go to dentist. Ir al dentista. Eat chocolate. Comer chocolate. Play outside. Jugar afuera. Drink a lot of water. Beber mucha agua. See a doctor. Ver a un doctor. Listen to loud music. Escuchar música a todo volumen. Play computer games. Jugar juegos de computadora. Take an aspirin. Tomar una aspirina. Take some medicine. Tomar alguna medicina. Ok, today let's learn how we use should. Hoy vamos a aprender cómo usar el verbo should. Lo primero que debes saber es que el significado de este verbo es debería. We use should to give advice. Nosotros usamos should para dar consejos. Veamos cómo utilizaríamos este verbo dentro de una oración afirmativa. The affirmary sentence. Oraciones afirmativas. Example. I have a to take. Yo tengo dolor de muela. ¿Qué le aconsejaríamos? Bueno, you should go to dentist. Tú deberías ir al dentista. Como pueden observar, el verbo should está ubicado después del sujeto y antes del verbo principal. Y su significado es deberías. Estamos aconsejando, ¿verdad? Vamos a ver cómo utilizar ahora este verbo en una oración negativa. The negative sentence. Entonces, la forma negativa del verbo should es should not. Y podemos escribirlo de forma abreviada o contraída. Y nos quedaría shouldn't. Shouldn't significa no debería. Entonces, veamos algunos ejemplos. Example. Entonces, aquí está la pregunta. What is the matter? ¿Cuál es el problema? I don't feel well. No me siento bien. ¿Qué le aconsejaríamos? You shouldn't go to school. Tú no deberías ir al colegio. Entonces, de nuevo, ubicamos nuestro verbo después del sujeto y antes del verbo principal. Recuerda, ahorita vamos a comenzar a utilizarlos en las actividades de nuestro libro. Ok, now open your book page 32. Ahora abre tu libro en la página 32. Vamos a ver un video. I'm hungry, Uncle Lucas. What's for lunch? I can make you my super sweet chicken. But I need some things from the supermarket first. No problem. We can go to the supermarket for you. Great. Can you get some mustard? There isn't much left. And a bottle of olive oil, please. I can't see any jars of mustard. Where are they? They're right behind you, next to the fizzy drinks. Get three jars just in case. Get some cans of cola, too. Do we need any chicken? I can't remember. No. Don't worry. Uncle Lucas has got a lot of chicken in his fridge. Hi, Uncle Lucas. We're back. Look. We've got everything. Are you ready to cook now? I'm really sorry. But I need some plums, too. Can you go back to the supermarket, please? Right. Here are the plums. Now we've got everything we need. What about some bars of chocolate, too? We can have them after lunch. We're back. That's everything now. Well, not quite. There isn't any honey, either. Oh, no. Let's just make something with the food we've got, Uncle Lucas. Do you like my new dish? It's super hot chicken. It's really hot. There's a lot of mustard in it. Can I have some water, please? Me, too. Ooh. Oops. Look, read, and match. Mira, le, y relaciona. Entonces, lo que debes hacer es relacionar cada uno de estos diálogos con la imagen o con la escena en la que fueron dichos. Si no lo recuerdas, puedes devolver el video, pausarlo, tomarte tu tiempo para hacerlo. Luego te voy a mostrar cómo debió quedar. Si no lo hiciste de esa manera, entonces corrige. Así debió quedar. Muy bien. Now, open your book page 33. Abre tu libro en la página 33. Answer your question. Vas a contestar las preguntas. Recuerda que estas preguntas también tienen relación con el video que vimos. Veamos la primera pregunta. How many jars of mustard do the children get? ¿Cuántos frascos de mostaza consiguieron los niños? Bueno, recuerda en el video. Si no lo recuerdas, entonces devuélvelo. Y coloca tu respuesta. Te voy a mostrar cuál sería la respuesta de este primer punto. Three. Entonces fueron tres frascos. Y así vas a ir contestando cada una de las preguntas. Pausa el video para que puedas hacerlo tú solito. Muy bien. Una vez lo hayas hecho, puedes comprobar aquí las respuestas. Recuerda, si no te quedaron igual, debes borrar y corregir. Ahora dice. Find and circle only the food items that are in the story. Vas a encontrar y vas a encerrar en un círculo la comida que te muestran en la historia. Solamente las palabras relacionadas con comida que encontraste en la historia. Tómate tu tiempo. Ve haciéndolo solito. Pausa el video. Y luego te voy a mostrar cuáles palabras serían. Muy bien. Estas son las palabras que debiste haber encerrado. Muy bien. Dice. Vas a relacionar las palabras según la columna. Entonces mira. La primera columna dice. Healthy food. Comida saludable. Entonces teniendo en cuenta estas palabras que encuentras aquí. Vas a escribir las que son saludables. Y la otra columna nos dice. Un healthy food. Comida no saludable. Vas a escribir aquí la comida que aparece en estas palabritas que no son saludables. Nuevamente pausa el video y te voy a mostrar cuáles serían las respuestas correctas. Muy bien. Si alguna no te quedó así, debes corregirla. Muy bien. Read and choose. Aquí hay algunas preguntas. Vas a leer para que puedas encontrar la respuesta correcta. Ve escuchando también los audios para que te puedas guiar mejor. I'm hungry. What's for lunch? I can make you an omelet. Number two. I need some things from the supermarket. Okay. I can go to the supermarket for you. Number three. Do you like my new dish? It's really hot. Number four. Where are the jars of mustard? Next to the fizzy drinks. Next. Muy bien. Si necesitas escucharlo nuevamente, ya sabes lo que debes hacer. Te voy a mostrar cuáles son las respuestas. Espero que te hayan quedado así. Okay. Now open your book page 34. Ahora abre tu libro en la página 34. What's the mother? ¿Cuál es el problema? Look, read and choose. Mira, lee y escoge. True or false? Verdadero o falso. Entonces, miremos. Aquí en nuestra imagen tenemos algunos chicos un tanto enfermos y cada uno tiene su nombre. Aquí vas a encontrar algunas oraciones. Debes mirar la imagen y mirar si esta oración es true, verdadera o falsa. Veamos la primera. Paul has got an earache. Paul tiene dolor de oído. Miremos la imagen. No. Paul no tiene dolor de oído. Entonces, primero vas a seleccionar si esas oraciones son verdaderas o falsas. Tómate tu tiempo. Pausa el video y te voy a mostrar cómo debió quedar. Muy bien. Ahora, cada oración que es falsa debes corregirla. Es decir, debes volverla a escribir en inglés de una forma correcta. Entonces, veamos el primer ejemplo. Aquí nos dice, Paul has got a cough. Entonces, lo que Paul tenía era tos, verdad. Y así vas a corregir cada una de las oraciones que fueron falsas. Tómate tu tiempo y pausa el video. Te voy a mostrar cómo debieron quedar corregidas. Muy bien. Entonces, debieron quedarte de esta manera. Muy bien. Read and complete the email. Lee y completa el email. Write one word for each space. Escribe una palabra en cada espacio. Listen. Muy bien. Es posible que tengas que escuchar el audio más de una vez. Regresa entonces el video para que puedas hacerlo. Páusalo. Y cuando tengas completo, puedes revisar si te quedo igual a las respuestas que te voy a mostrar. Muy bien. Now, what should and shouldn't they do? ¿Qué deberían o no deberían hacer ellos? Read and write. Entonces, aquí tenemos. Sam's got a stomachache. Sam tiene dolor de estómago. Aquí nos dan dos oraciones. Debes escribirla ahora con el verbo should o con shouldn't. Depende el consejo que quieras dar. Entonces, ve haciéndolo con cada una de ellas. Tómate tu tiempo. Pausa el video para que puedas hacerlo tranquilamente. Si es necesario ir de nuevo a la explicación que dimos al principio, puedes hacerlo. Ahora te voy a mostrar cómo debieron quedar. Revisa. Si no quedó igual, entonces puedes corregirlo. Borra y déjalo como está aquí. Muy bien. Y por último, dice, read and underline. Vas a leer y vas a subrayar la palabra que completa la oración correctamente. Veamos el ejemplo. Aquí, por ejemplo, es una pregunta. Entonces es, what's a mother? O, what's the mother? Entonces, la correcta es, the. Así, vas a ir completando cada una de las oraciones y debes subrayar la palabra que está en negrilla. Voy a colocarte el audio para que pueda hacerte más fácil. What's the matter? I don't feel well. I've got a sore throat. A sore throat? You should take two teaspoons of this medicine before you go to bed. I'm sorry, doctor, but I can't. Why not? Because I've only got one teaspoon. Bum. Muy bien. Entonces, voy a mostrarte cómo debió quedar. Muy bien, chicos. Eso es todo. Ok. This is all today. See you soon. Eso es todo por hoy. Nos vemos pronto. 2 3 Gracias por ver el video